En el marco de los festejos por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya inauguró la exposición Zapata Vivo a través de la gráfica contemporánea, con más de 82 obras de diversos artistas que plasman imagen del caudillo del sur. En la sede del Palacio Clavijero, el mandatario, junto con su esposa Grisel Tello, acompañó a la titular de la Secretaría de Cultura Gabriela Molina, la curadora Yunuen Sariego, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega y otros invitados por los salones del edificio. En el dossier de la exposición, Yunuen Sariego expresó que la obra se enmarca en los 100 años del asesinato del líder revolucionario en Chinameca. La muestra es una serie de obras elaborada en torno a la figura del líder armado y va desde grabados con técnicas tradicionales e innovadoras hasta estampas, procesos, gestos, piezas transdisciplinarias, tridimensionales, participativas, experimentales, participativas, sustentables, efímeras y portables. La exposición se llevó a cabo con la colaboración del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de la Estampa y la Asociación Civil Amigos de Clavijero. Tenemos el reto de extender a otros espacios culturales las exposiciones que logramos presentar en este gran recinto, por lo que haremos un esfuerzo con el gobierno federal, municipios y sociedad civil organizada para que las muestras de las diversas manifestaciones y presentaciones artísticas que hoy vivimos en Morelia lleguen a otros municipios, a recintos culturales del Estado con énfasis en plazas y calles. Tercero y último, compartimos con ustedes que para el 2023 redoblaremos esfuerzo para que esto que decimos, las múltiples expresiones culturales y artísticas de nuestro Estado y que son desbordantes, se expongan en cada uno de los municipios, pero también de los espacios que no necesariamente son centros culturales. A la una, a las dos y a las tres. De esta manera queda inaugurada la exposición Zapata Vivo a través de la gráfica contemporánea. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.